Conversación con Pablo Camdera, piloto de avión del Lord Bree. Oye Pablo, en coche directo, Toluca, Kingston, Jamaica, ¿cuánto tiempo es y cuánto cuesta? Lo checo. De vuelo son 3.30 y de regreso tendríamos que parar en Cozumel por migración. Todavía no me pasan costo de los permisos, pero yo calculo unos 1.500 dólares. ¿En qué nos iríamos? ¿Cuál es el costo total? En mi coche. ¿Cuál es? El nuestro. ¡Eso! ¿Cuánto necesitas que te mande? ¿Tú lo vas a manejar? Solo que me manden el costo de los permisos y te lo mando completo. Sí. Checa todo, combustible, todo. ¿Cuánto te tengo que mandar en pesos ya de todo? Ok. Saldríamos miércoles a las 7pm, Toluca, Kingston, directo. Ok. Te mandé 250 de lo tuyo, ok. Lo otro lo guardas y me lo das llegando, ok. Ok. Abrazo. Mañana la antena, me platicas en el vuelo. Igualmente. Listo, ya quedó. Ok. Oye, ¿te comentó Omar ayer que solicitaron información? Es de transparencia eso, lo solicitó algún periodista para chingar. El tema de vuelos. ¿Ya te dijo? Sí, ya lo vi. Pero por nosotros no hay nada. Y tampoco creo que tengan esa información guardada desde el 2015. Ok, perfecto. Nada más para que lo registres. Es un tema de transparencia, pero si no pusieron nada de nada cuando volábamos, no pasa nada. Así es. Chingón, qué bueno que ya lo arreglaste, cabrón. Chingón, oye, mándame las fotos del coche ya del Citation. Debe estar como en dos, cheque hermano, ya para entrarle. Sí, mañana hablo a ver qué tiene. Te aviso lo antes posible. Abrazo. Pero me dice si le entró ya, ok, por favor. ¿Cuánto le tendría que yo dar de entrada? Que te den el precio. ¡Cachete! Ok. Buenos días, Alito. Ya conseguí uno. Me van a mandar las fotos. 2.3 millones. Con winglets. Listado de especificaciones. Oye, Pablo, ¿en cuánto estará el Citation X10? Es el que quiero. 2.3 millones. Pero no se ven las fotos del lado. Que se vea chingón, ¿cómo lo podemos pagar? Ando en eso. No me aceptan Richard Mill, relojes caros, todo. Espero mañana ya tener respuesta. El Citation, ok. Ok. Pero mándame fotos del lado del avión donde salga chingón, donde lo vea todo, trae winglets. Ok. De los relojes no creo, pero tengo un amigo que compra. Mándame modelos, foto y precio. Sí, le tengo coches, pero mejor le pago cash. Ok, no pasa nada. Son como 45, en pesos. Pero mándame por favor las fotos del avión del lado y todo por fuera y cómo está. ¿Qué año es? Sí. Citation X. 1998. Ok, uno más reciente. Está este, pero todavía no me mandan precio, y es 2003. Ok, con winglets no lo aceptan, cambiar por una casa. Ese está en Inglaterra. Ah, ok, perfecto, bueno, hay que ver cómo está el pedo, me dice el precio. Déjame que primero me manden precio para poder empezar a negociar. Ok. Si no, ve el 98 y hay que ver cuánto cuestan los winglets. Ya trae. Ok, vamos a cerrar ese B. ¿Cómo lo podemos pagar? Ese es el que está en México. Ya vamos a cerrarlo. Sí, está en México, pero para efectos de compra hay que mandarlo a Estados Unidos para cambios de matrícula y posteriormente importarlo de nuevo a México. Ok. Llámalo, ¿cómo lo puedo pagar, hermano? Puedo dar unos 10 de un putazo y pagar unos 3 mensual. ¿O puedo dar más? Te aviso lo antes posible. Sí, sí, pero ya, hermano, me urge, ya lo quiero comprar. Ok, meto presión mañana. Ya le mandé los documentos a Macari y estoy en espera de eso. Ok. Ya tengo mi visa. ¿Por fin? De poca madre, chingón. Sí. Gracias por todo el apoyo. Gracias a ti, hermano, ya quedamos. Ahí vamos con todo. ¿En cuánto tiempo crees que terminen ya que esté listo para salir el coche? Yo calculo una semana y media. Aprox. Ya pronto. Hola, Lito. Perdón por molestarte, pero ¿ya tendrán lo pendiente? Oye, mi querido amigo, yo siempre estoy atento. Y te pido, por favor, que mande las pinches cotizaciones rápido. Cuando te las pido, Omar habla con él. Tiene un pendiente ahí. Y ya, por favor, resuelvan ese tema. Claro. Muchas gracias. Buen viaje. Ya, resuelvan todo lo de ahí ya para tener el otro listo, hermano. Te mando un abrazo. Claro que sí. Abrazo. Oye, hermano querido, chécalo de una extensión de vuelo aquí en Nayarit. Me dice que cierran el pinche aeropuerto a las 6, cabrón. Vecinos lo aguantan a las 8 o a las 7. Ok, por favor, hermano, para poder salir. Lo solicité desde ayer, pero no quieren autorizar. Andamos viendo cómo. A ver cómo lo pueden autorizar. No seas cabrón, una hora más, nada más. Estamos haciendo todo, pero no depende de nosotros. Es bronca de ellos que no lo autorizan. Ok, ojalá y se pueda. Pero parece que Omar andaba viendo por otro lado. Te aviso lo antes posible. Sí, ya lo van a cerrar a las 6 y no nos da tiempo que lo brinquen a Guadalajara. Y yo me voy por tierra a Guadalajara y de ahí que me lleven a México. Ok. O sea, llévenlo hasta el límite y para que salgamos de acá a las 7. Porque me dicen que sí se va a poder, pero ya si al final, al final no se puede. Brinca el coche a Guadalajara. Y yo llego a Guadalajara como a las 9 y de ahí me llevan a Toluca. Pero hace hasta lo imposible por salir de aquí. Porque tengo que estar a las 10 de la noche en México, por favor. Me ofrecieron 35 en cachete por el coche. Pero está al millón ahorita de todo. ¿Cómo ves? Me lo quedo, ¿verdad? Hola. ¿Qué hay? ¿Vives? Sí, todavía. Ya hice un vuelo de prueba. ¿Ya quedó? El martes queda listo. Uf, vaya hombre, milagro. Sí, finalmente. Muy bien, excelente. ¿Cuándo voy por ti? Te aviso. Perfecto. Ya espero verte pronto. Martes 2pm, Campeche, ¿ya puedes? Sí, seguramente. Yo el martes temprano hago el vuelo de prueba. Sí, ok. Pero seguramente ya queda. Ya quedamos con Omar para que le digas. Sí. Porque tengo que estar a las 5pm en México. Ok, lo coordino con Omar para no tener ningún contratiempo. Ok. Pero no quiero vuelo, ¿eh? Quiero que tú vayas por mí. En mi coche. Sí. Te mando un fuerte abrazo. Saludos a la familia. Abrazo fuerte. Hola. Ya llegamos y todo en orden. 5.30pm salimos. Perfecto. ¿No es el Phenom 300? ¿El que te gustó? ¿Cuánto vale el equivalente a ese 2003? Checa Predator 500 2003. Predator no hay. Seguro es el Phenom 500. Que es el Legacy. No, no, no era tan grande. Porque es de 8 personas. Ok, lo checo. Phenomeno 300 2003. ¿Cuánto? Es una locura ese. Está precioso. ¿Uno chingón 2003? ¿Qué hay? Estoy buscando. Tipo Citation X10. Tipo Phenom. ¡Uno verga! El G200. Golf Stream. Muy caro, no vale la pena. ¡No mames! Predator 500. Configuración 8 a 10 packs. Sobre 7 a 8 dólares. Mándame fotos de un chingo y precio. ¿Cuál es la página? Sí, están carísimos. Se llama Controller. Es una app. Mándame la liga, hermano. Mejor uno de estos. Dice que tiene 33 fotos. Mándame las fotos. Esta es la liga. Y le cambias los interiores así. Así es. Oye, no me aceptan el Hawker. Y les doy la diferencia. Y les doy 20 cachete. Mañana les mando la propuesta. ¡Gracias! ¡Gracias!